Llegó el árbol, ¡guau! Ándale, Rosalie. Ándale. Sí, ahí déjalo, sí. Ok, listo. Ok. Gracias, gracias. Bueno, ya me voy, eh. Ándale, pues. Gracias. ¿Quieres, pues? Sí. Déjate de otro padre, Rosalie. Mi hija. Happy birthday to you. Volteé para acá. Amelia. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Rosalie. Ya, dale, dale. Carmen. Sí. Merry Christmas. ¡Feliz Navidad! Horaú. Pepe, pepe, pepe. Harう, qué hemos traído para buzar. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video